Formar a la sociedad laringeña, que sí existen puntos de bloqueo justamente en las ciudades fronterizas. Tenemos en Iacuiba, dos puntos de bloqueo allá, justamente en la ciudad de Campo Pajoso y en la caseta de la Antigua. Tenemos otro punto de bloqueo en Villamontes, donde la salida a la ciudad de Santa Cruz, de igual forma donde están bloqueando gente del Magisterio. Y en el sur del país tenemos la frontera de igual forma de Bermejo, que está siendo bloqueada en dos puntos de igual forma, en Puente Internacional que tenemos y en Candado Chico. Esos son los puntos de bloqueo que tenemos hasta el momento y recomendar a la sociedad de que tomen nuestras previsiones, ya que todavía obviamente son pacíficas, pero sin embargo de una u otra forma perjudica el normal de ese movimiento de la sociedad. ¿La ruta hacia el norte está expedita? Sí, hasta el momento está expedita, pero sin embargo tenemos algunos puntos de bloqueo que son en San Lorenzo, en el Sancho, obviamente de igual forma es pacífica, esos puntos están bloqueados hasta el momento. De igual forma tenemos en la ciudad, justamente en la zona del aeropuerto, en la zona de Fría y Alegría, luego tenemos ingresos hacia San Lorenzo de igual forma, pero sin embargo existen otras rutas alternas, de las cuales la ciudadanía está realizando su traslado a diferentes partes del país y por supuesto de la misma ciudad. ¿La salida de cruces es normal? Sí, hasta el momento son normales las salidas, pero sin embargo de igual forma tránsito ya se tomamos previsiones para poder restringir a las cruces para su salida o en su defecto dar el vía libre para que pueda realizar el traslado de pasajeros a los diferentes puntos del país.